La suerte que desvive, aprendí a caminar A no tropezarme y a poderme levantar Suerte que mi viejo me enseñó de ciencia A no ser cagado ni a querer cagar Suerte que heredamos esa forma de pensar Con mucho se encontrar, con mucho por cambiar Suerte que estamos recién hechos Para seguir siendo eso ¿Dónde esconden lo que no es? Quiere prendernos aquí yo ¿Dónde esconden lo que no es? Quiere prendernos aquí yo Suerte que están recién hechos Para seguir siendo eso ¿Dónde esconden lo que es nuestro? ¿Quién rende un saque eso? Suerte para donde quiere. Muchas gracias.